La Gobernación de Nariño realizó la presentación de una iniciativa llamada La Mejor Taza de Café de Nariño, espacio en el cual los productores cafeteros del departamento podrán exponer las diferentes bondades de su producto. Bueno, yo creo que es uno de los mejores productos que tenemos en nuestro departamento de Nariño. Es un trabajo que se viene haciendo desde hace ya varios meses. Tenemos una persona encargada directamente en Secretaría de Agricultura para este tema y ahora lanzamos este importante evento con el acompañamiento de la Federación de Departamentos. Esto sucedió el semestre anterior, tuvimos una reunión allá con el presidente de esta Federación de Cafeteros en el país y este es el resultado. Ahora vamos a tener a los cafeteros de Nariño, vamos a tener una gran cantidad de exposición de nuestro gran café que tenemos en el departamento. Son buenas noticias en medio de dificultades que se tienen en el departamento. En este espacio productores podrán interactuar de manera directa con compradores, lo que evitaría la intermediación. Van a estar los tostadores, van a estar los de los empaques, los de maquinaria agrícola, van a estar los productores, las cooperativas de caficultores y esa es una parte de la feria. Nariño tiene uno de los mejores cafés especiales del país y del mundo y todo el departamento produce este tipo de café, por ello la importancia de cuidarlo y promoverlo. Tenemos un gran producto, tenemos mucha exportación de café, pero lo realmente importante es seguir impulsando, apoyando y acompañando y desde la gobernación de Nariño en esta vigencia tenemos un poco más de 8 mil millones de pesos que son invertidos para seguir impulsando este gran producto. Se espera que este ejercicio se institucionalice y de esta manera anualmente se conozcan las bondades de las producciones locales.